Música Música Am vrut să încerc o nouă provocare pentru mine Și sper ca de acum încolo să marchez goluri la plătorul, să-mi ajute echipa și să sper să promovăm Música 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 Greu întotdeauna, prima zi de pregătire este cea mai grea Ne așteaptă pe urmă și jumătate, avem destul timp să punem totul la punct, să ne pregătim porque nos esperamos un retorno de campeonato muy difícil y tenemos que promovamos. Muy bien, nos esperamos, sabíamos que van a venir algunos supporters hoy. Nos emocionamos que estamos alentados de nosotros y esperamos que la mañana nos emocionamos con todos nosotros para promovar. Esperamos que promovamos la Liga 1, para ayudar mi equipo a jugar más bien. La responsabilidad es mucho más grande. Nos deseamos lo que hemos dicho en la semana, promovamos con Petrol Ploiești y que nos quedamos en la Primera Liga, donde está el lugar. ¿Qué vas a decir sobre los primeros acuerdos? Son jugadores que en el club, junto conmigo, han comunicado, han recibido informaciones sobre ellos. Esperamos que nos adunan más valor. Porque cuando llegamos a la Petrol Ploiești no te esperas que no te esperas que en un mes, dos o tres meses. Cuando llegamos a la Estadio Ilio Oano, te esperas que las expectativas son de ti. Y te esperas que te demostras valoras. En la Liga 1, para el lado del club, en el club, en el club y en el club, en el club. Gracias.